Este torneo engloba los grupos de tercero a séptimo grado, se va a hacer a eliminación simple, se va a jugar una ronda y van a ir pasando por etapas. Los primeros cuatro que lleguen a la instancia final van a ser premiados con unas medallas, del primero al tercer puesto, y después mañana, digo hoy a la tarde, se va a desarrollar la misma secuencia en la escuela número 30, que es en la calle Buenos Aires, Mitre, con los grupos de tercero a quinto grado, y mañana jueves se van a desarrollar las olimpiadas en la escuela número 200, la escuela aeronáutica argentina, y también se va a recurrir al mismo método, y después a la tarde se va a trabajar con la escuela número 30 de nuevo, con los grupos de sexto y séptimo grado. La idea es, con todas estas actividades, ir fortaleciendo el trabajo que se viene llevando a cabo durante todo el año, y todo esto desprende del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, donde hay un área que se llama el programa de ajedrez educativo, donde pueden peticionar horas, y después se le permite que un docente con determinada carga horaria pueda dictar las clases de ajedrez inicial dentro de los establecimientos educativos primarios y también secundarios. Acá en el barrio juegan, se encuentran, por ahí es Godo, es el que propicia estos encuentros, así que bárbaro, contento con esto. ¿Cuántos chicos estamos hablando en esta escuela? La matrícula de la escuela es 450 alumnos, turno mañana y turno tarde, son 220 en uno y 230 en otro turno, y ahora están participando 30 chicos acá. Si los llevamos a lo pedagógico, hace al crecimiento intelectual de ellos también, el pensamiento lógico, así que estamos re contentos. Hemos pasado por muchas circunstancias en la escuela, en el barrio, con muchas dificultades en el exterior de la escuela, y bueno, cuidándonos, protegiéndonos acá, acompañando a los chicos, acompañando a las familias, así que, pero bien, bien, bien. ¿La zona? Sí, nosotros, la calle 19, que es la que está detrás de la escuela, es la que corta el radio de escuelas de la 309 de La Valle y la 276, y la matrícula inicial es justamente desde la 19 al fondo, casi la 48, 49, creo que vamos por allá al fondo. Así que está todo el barrio acá, está el barrio 22 de Abril, el 30 de Marzo, la Esperanza, el ARA San Juan se ha incorporado también a esta zona, hay muchos alumnos del Roteo Silva también, así que bueno, tenemos mucha gente.